Buenos días, feliz fin de semana. Bueno, llevaba mucho, mucho tiempo abandonado este canal y, coincidencias del destino, pues dos vídeos en un fin de semana, bueno, casi tres seguidos. A pesar de que he estado meses, bueno, lo he tenido bastante abandonado. De hecho pensé en cerrarlo, pero bueno, he visto comentarios que la gente me dice que sigue y tal, y cuando me apetece hablar o contaros algo, pues como que fuera una pequeña familia. Me desmonetizaron y, bueno, tengo casi 6.000 seguidores, pero no llega a nadie las notificaciones, entonces nadie se entera de que subo vídeo, ni de qué hablo, etc. Pero bueno, hay unas 50-60 personas que me seguís y, bueno, yo no lo hago esto por ganar dinero y hacerme multimillonario, sino, pues, por comunicarme con alguien como por la otra. Pero bueno, hoy no voy a hablar de mí. Esto solo era un prelude para daros las gracias por estar ahí y por seguirme. Y hoy iba a hablar del tema del otro día, bueno, del vídeo que visteis ayer, que, por cierto, tenía yo barba, etc., porque lo grabé el viernes y lo subí el viernes a última hora, lo visteis ayer sábado. El sábado, pues, justamente, me marché a León, hacía lluvia o ciclo, bueno, los temporales ahora que tenemos son, que llaman, pues, lluvia y viento, otoño. Y como hacía mal tiempo, pues, me marché al centro comercial y estuve, pues, Wokicine. Y me vi una película de tres horas de duración que Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Son... Quien no hayáis visto la película y la querráis ver, os digo que no continuáis viendo este vídeo porque os la voy a destripar. Pero es que... Ah, fue casualidad. Se llama Los asesinos de la luna, la película. Tres horas me quedo corto. Son... Acabo de leer la ficha de Film Anfimity. 210 minutos es por 3,18. O sea, 180 minutos serían 3 horas. Pues son 210, según la ficha. Pero bueno, no se me hizo larga. O sea, si una película de 3 horas no se te hace larga, no sé si decir que es buena, pero mala no es. Y no es un tema que me gustase a mí. O sea... No os la recomendaría ir a ver, pero filosóficamente, justamente es que el vídeo que subí ayer, de que... Decía yo que el mundo es una mierda, y voy y veo una película así, al tuntún, ¿eh? Porque había visto la cartelera, no me llamaba... No me llamaba ninguna otra la atención. Y he visto, pues, las que... Y hay épocas que como veo ahora en invierno, veo tantas películas, normalmente una o dos a la semana, pues, ya no había ninguna que me interesase. Y entre esta, pues, puede haber entrado cualquier otra. No sabía ni de qué iba el argumento. Y va de mi vídeo del otro día, justamente. Se puede hacer un paralelismo. Que el mundo es una mierda. Y es que es dramática, cruenta... Ojo que estoy ya haciendo spoiler. O empiezo a hacer spoiler a partir de acá. Pero te ríes, o sea, te ríes. Te ríes... De lo absurda que es... Bueno, no es que no es absurda. Es que... Lo absurdo, como le decía yo aquí el viernes, en el vídeo de ayer que visteis, lo absurdo es el mundo en el que vivimos. Y esto no... La película de Martin Scorsese, un buenísimo director, y Leonardo DiCaprio está muy bueno. O sea, está muy bien en el papel. Bueno, yo no es que me... Sea un actor, pero... De hecho, la vida que ha tenido y ha sido muy criticado y... Pero es que hacen una compaginación el... Y Robert De Niro, que... Es estupenda. Bueno, os cuento, os destripo de qué va la película para decir y muestra lo que decía yo del vídeo del viernes, o de ayer, de lo absurdo que es este mundo. Bueno, eh... Se remonta, creo que no sé si va por 1810, por ahí, eh... La película. Pues, eh... Unos indios, un... En el territorio norteamericano, que siempre han sido los malos, o sea, el que el vencedor pone, eh... Hace las películas y cuenta la historia de su manera. O sea, los indios estaban allí, vivían allí. Íbamos y nosotros... Y los... En los que cogimos las tierras, que eran de ellos. Bueno. Eh... No voy a hablar del conflicto. Pero esto... Aplicad esto a cualquier parte de la historia. Porque muchas veces, eh... Nos dejamos guiar por la opinión de quien quiere que... Y nos cuentan las cosas. O sea, no todo es lo que nos cuenta... La OMS o la OTAN o la ONU, etc. Hay otra... Y la gente, si fuese lista... Que ocurre con muy poca gente en este mundo. Escucharía a Miguel Bosé o a Victoria Abril cuando habló de aquello y que... Que le llamaron aquello. Y le repudiaron. La gente... A ver... Que vote la mayoría algo... No quiere decir que tenga la razón. Porque la... La mayoría son el rebaño de ovejas. O sea... Eh... Muchas veces el que tiene la razón... Bueno... Siempre lo he contado en este canal. Albert Einstein y toda esta gente... Científicos y demás... Es herbert... Cuando uno decía... Pues la Tierra es redonda. O el otro decía... Pues la... Por la sangre... O sea... Por las manos circula la sangre... No... Pensaban que era el aire. Por eso estaban azules. O... Que el... El sol no está en el centro de nuestra galaxia. No es la Tierra. Bueno... Pues... Toda esa gente que decía cosas... Como se dijo en 2021 por aquello de... Pues fueron tachados de... Ahora... Ahora se les llamaba negacionistas. O se nos llamaba... Pero en el... Entonces fueron criticados. Y algunos terminaron en la hoguera de la Santa Inquisición. O sea... Eh... ¿Por qué? Porque la... La turba... La mayoría decía una cosa. La mayoría decía... Y entonces... Y como querían tener... Su opinión y... Que prevaleciera. Esto pasa en Twitter. Tú entras a Twitter y... Toda la gente pues... De izquierdas, de Progre... De Podemos... Eh... Se obceca. Y ellos piensan que tienen toda la razón. Y entonces... Eh... Cierran las cuentas y los seguidores. Y denuncian el canal. Este mismo en YouTube. Pero en Twitter. Para que te bloqueen la plataforma. Y entonces... Hablan ellos de libertad de expresión. Y de opinión. Y de derechos. Pero... Solo cuando no se los dan a ellos. Cuando... Eh... Cuando ellos pueden... Bien que vetan los contenidos... Eh... Y las opiniones diferentes. Pues... Entonces eres facha. Eres no sé qué. Claro que no lo seas. Pero... Te llama fascista. Bueno. Me estoy saliendo del tema... Pues... Del autismo. Pero bueno. Hoy es domingo para... Estamos así. Para dialogar. Antes de comerme mis calamares y mejillones. Es otra rutina de despertar que tengo. Salir a veces de casa de bar en bar. Y lo típico aquí es comer. Las tapas. Ir de tapas. Tomarte un mostro. Antes de comer. Cuando sale la gente de misa. Aunque yo a misa no voy. Estoy grabando aquí en YouTube. Bueno. Os decía. La película de Martin Scorsese. Y Robert De Niro. Que están los dos un buenísimo... Buenísimo. Es que hace un papel buenísimo. No es que sean buenísimos ellos que me gusten. No. Es que me encantó el personaje Scorsese. Creo que está también. Bueno. Hay varios directores y guionistas. Etcétera. Están involucrados actor y director. Hacen dos papeles. Es genial. Es una re... Es un planteamiento filosófico. Y bueno. Lo que os... Se basa en... Indios. Americanos. Pues hay una tribu que descubre que en sus tierras... Pues sale petróleo y se hacen millonarios. Se quedan ellos con las tierras. Y entonces vienen los colonios blancos. Y quieren robarles el petróleo para hacerse ellos ricos. Para quedarse con las riquezas. Es que es... Aquí ya estoy haciendo... No spoiler. Es que voy a estripar todo a la peli. Entonces Robert De Niro. Que es el patriarca. El bueno del pueblo. El que invierte. Tiene una granja. El de... Reses. No sé si... Vacas. Vaqueros, claro. Que iban a ser. Está todo rodeado de capos de petróleo. Pero él... Él es la buena persona. El del pueblo. O sea. Él es el... No es el alcalde. Pero con... Es... Ayudante del sheriff. No sé qué. No sé qué. Es el... El mes de cenas. El que no dona dinero. Abra una escuela de danza. Etcétera. O sea. Él es querido por toda la comunidad. No sé si también es más o no. Algo de eso también se habla en la película. Eh... O sea. Eso. Y mira que... El nido del cuco. Etcétera. Había películas muy buenas. Pero... El papelón de ayer... Eh... Soy viral. O cosas así. Más... Entretenir. Más... Eh... Disfrute de masas, ¿no? Eh... No... Esto de pensar, pues... Tú ves Twitter y Facebook y las redes sociales. Pero la gente no... Esto de pensar... Pues no lo sé. Bueno. Lo que os decía. Robert De Niro es el mecenas. El tío querido. El rey. Le llaman... El rey aquí en Zamorta. Te llaman rey. Es un moto. Un mote. O sea. Una forma... Una expresión con lo que él... En vez de decir tío. O macho, ¿qué pasa? Te dice... Hola rey. Y te quedas y dijo... Me han llamado rey. Bueno. Anecdota aparte. Pues... Básicamente. Os resumo la película porque ya me he alargado con el vídeo. Robert De Niro le dice a Leonardo DiCaprio que su sobrino... Eh... Que se... Se case con una india... A la que lleva en coche por estación de chofer... Para robarla su dinero. Porque tiene los derechos del petróleo. El petróleo de su familia. Y entonces... Acuerdan... Eh... No lo dice así directamente... Pero... Casi... O sea... Lo entiende todo el mundo. Por muy tonto que seas... Le dice... Bueno... Está la madre... Las tres hermanas... Y ella... Entonces... Vamos... No lo dice... Pero... Dice... Vamos a matar a la madre... A las hermanas... Y luego a ella... Y... Y nos vamos a quedar con su patrimonio. Pues esto es lo que se hace así en el mundo real. Bueno... Habéis visto... Culebrones... Turcos... Y venezolanos... En aquel entonces... Etcétera... Y la gente funciona así... O sea... Y la sociedad funciona así... Que es lo que explicaba yo aquí el viernes... Que el mundo es una mierda... Y entonces todo el mundo lo ve bien... Y todo el mundo apoya a este... Y Robert De Niro es el patriarca... El pueblo... El querido... El más... Y todo el mundo le apoya... Y nadie ve mal que... Que le contraten a otros... Y que le digan... Pégale dos tiros... Fíjate en un suicidio... Y como son... Indios les consideran menos... Entonces... Todo el mundo se acepta... A robarles... A matarles... Y se traicionan... Y llega un momento... A mitad de la película... Que dices... Joder... La mierda de sociedad... Que es lo que decía yo del vídeo... En la que vivimos... Pero esto ya está... Fíjate... 1810... Por ahí... No era el lejano oeste... Era... Un poco después... Pero... Y ya cuando ya... Pues había conquistado... Todos los territorios indios... Etcétera... Bueno... Eh... Y claro... La película llega un momento... Que te hace reflexionar... Y te hace ver que... Que está asimilado... Por la sociedad actual... Que el ser... Malo... Hijoputa... Como el alcalde... O sea... Como el ayudante del sheriff... Eh... El mecenas este... Que hace Robert De Niro... Pues es lo bueno... O sea... Todo el mundo asume... Que... Hombre... No todo el mundo sabe... Que se dedica a poner bombas... Pero... Tiene la complicidad... No del sheriff... Sino de los dos médicos... Que certifican las muertes... De forma... Eso entonces... Le ponen el arma... Nadie lo investiga... Este es suicidio... Aunque no es suicidio... Hasta que la... La mujer... De Leonardo DiCaprio... La India... Acude a... A Washington... Al... Ministerio de Asuntos Indios... Para que investiguen el... El tema... Y tiene la suerte que... A pesar de la burocracia lenta... Que esto también... Es para reír... Pero funciona hoy... En la actualidad es igual... Y dices... Esta... La mujer se muere... Se muere... Mientras el gobierno manda a alguien... Para ayudar a investigar... Etcétera... Pues... Bueno... Eh... Pues tiene la suerte que al final... Manda... Alguien de la oficina de J... Edgar... Huber... Huber... Bueno... Huber... Bueno... El FBI... Eh... Investiga y descubre todo el... El entramado que tenía este... El primer de miro... El mecenas... El patrón... Que el alcalde... No... No es el alcalde... Como... No sé si hay otro que hace alcalde del pueblo... Pero bueno... Es como el... Uno de los hombres... Para ir liquidando a toda la gente... Para quedarse todos los blancos... Con todo el patrimonio de los... Indios... Hay uno que se casa con dos hermanas... Una hermana... Dos semanas después se casa con la otra... En fin... Y... Y... Y lo dicen de una manera... Lo dicen de una manera... Robert De Niro en la plantilla... Le dice... Tienes que ir... Se lo... Va soltando... Se lo va dejando coer... Es como ahora... Seguro que le dicen... Al Lillé de aquí le... Seguro que le soltaron... El DJ que me llamó a mí... Violador de niños... Seguro que le dijo el concejal... Le dice... Tienes que decir esto... En mitad de la fiesta... Para... Aunque... Y entonces la gente... Aunque sea una barbaridad lo que está diciendo... Aunque esté cometiendo un delito... La gente comete el delito... O sea... Que esto es lo que viene... A decir en mi vídeo de ayer... Que la sociedad es una mierda... Y dice... Como a mí me dicen... Y somos mayoría... Pues... Y como tenemos la impunidad de... Porque a mí me avala... Pues... Soy ayudante al sheriff... Tengo los dos médicos... La... La masonería está también... Como que tiene ahí... El... No sé qué... De una logia, etcétera... Que tienen el gran poder... Entonces... Tienen... Hasta el... Están todos unidos... O sea... Todo el pueblo... En el... Y están planeando asesinatos... Bueno... No están planeando... Es que cometen a lo largo de la película... Matan a no sé cuánta gente... Y... Leonardo DiCaprio... No me acuerdo cómo es el nombre... En la película... Pero bueno... Os digo el nombre del actor... El papel... No me acuerdo... Ernest me parece que se llama la película... Pues... Asume... Como natural... Le... Y le dice... Deniro... Inyectale... Junto a la insulina... A tu esposa... Que es diabética... Métele esta... Este vial... Y la vas... Apagando... Porque es lo natural... Es ley de Dios... La mujer tiene que morir... Porque... Le tiene que llegar su hora... Y él asume como que... Hay que... Que hay que hacer esto... Y coge y le inyecta... Y le va inyectando dos... Y entonces... Que casi la liquida... En fin... Hombre... Es una muerte disimulada... Lenta para... Porque al otro le pone una bomba... Que le destroza tanto a la casa... Y al otro le pega un tiro en la cabeza... Y le vuelan los sesos... O sea... A la hermana... Rita... Me parece que se llama... Que es un poco... India... Entonces... Es que... Pues eso... Osceno... Se puede trasladar... Del lejano oeste... A la sociedad actual... En la sociedad actual... Está mandada y gobernada... En Estados Unidos de América... Estamos hablando... Y en Europa... Y en países... Pues por gente... Os acordáis de Pedro Sánchez... La nueva normalidad... Y la violación de derechos humanos... Que hubo... Pues eso... O sea... Este es el mundo... En el que vivimos... Y yo me reía... Porque... Es tan... De lo visceral... No me reía... Me reía de... De cómo es el reflejo de la sociedad... Y la sociedad que lo vea... Sí... Y luego todavía... En la sociedad actual... Tenemos algo bien que... Pues... Falso y por hipocresía... Porque está mal visto... Decir... Vamos a asesinar... Pero... Y dice... Bueno... Hay que hacer... Hay que asumirlo como... Como asumía... Leonardo DiCaprio... De su tío... Robert De Niro... El matar a su mujer... Con la que tenía varios hijos... Para quedarse... Los derechos de las fincas del petróleo... Pues en la sociedad actual... Se asume como algo natural... Violar los derechos humanos... En la Guardia Civil... La policía asumió como natural... Violar la libertad de circulación... Y te pedían pasaporte verde... Para ir a Canares... Cuando te realizabas... O sea... Y no quiere decir que la... Policía no supiera... La Guardia Civil sabe... Los derechos humanos... Pero pudieron... Pidieron en los aeropuertos... El pase verde... Y... Y todo el mundo asumió casi como... Implantar la nueva normalidad... Que iba a restringir los derechos humanos... Y las libertades constitucionales... De un día para otro... Se perdieron todas... Pero bueno... Lo asumieron como... Como asumió de DiCaprio... Pues hay que matar... Para quedarnos nosotros con el... Pues aquí la gente... Como asumió este fin de semana... La militancia socialista ayer... Hay que... Tengo yo... Pobre... Muerto de hambre... De izquierdas... Obrero... Tengo que pagarles... Yo la deuda... De los 15.000 millones... A Cataluña... De las juerdas... Y el dinero que gastaron ellos... En... En favorecer un movimiento... O sea... Malversación de fondo... Estamos hablando de que... Gastaron el dinero público... Por eso tienen deuda... En pagar a... Seguramente los CDRs... Y toda esta gente... Los ovnius culturales... Etcétera... Todos los millones de... Y las de hadas... Y todas estas cosas... Recibían dinero público... Y las... Las televisiones... Y el periódico catalán... Etcétera... Todo... Aquí hubo una malversación... Y... Se pagó un dinero público... Y ahora... Y claro... Ellos incrementaron la deuda... ¿Por qué? Y se les acusó de malversación... Y ahora... Tú... Pobre obrero de izquierdas... Botante socialista... Vas a pagar... Las juergas de estos... Pero bueno... La gente lo asume como normal... Como asumían... Todo el pueblo de Robert De Niro... Pues... Que era normal... Matar a los indios... Para quedarnos... Con su patrimonio... Y claro... Mientras la sociedad... La sociedad sigue así... Han pasado... Pues de 1800... A 1900... A los años 2000... Siguen pasando los siglos... Y la sociedad... Y la raza humana... Sigue siendo una mierda... Y funcionamos así... Y atacamos al... A la buena persona... Porque la mayoría... Pues... Nos gobierna quien nos gobierna... Y... Y claro... Ayer... El 87% de la militancia socialista... Asumió que... Pero bueno... También todo el mundo asumió que... Feijó... Puso ser la ley de... Obligatoria en Galicia... Abajo 60.000 euros... Y no está en la cárcel... Porque... Como... En la película de ayer... Pues... Quienes están ahí... Tiene... A su... A la policía... A los jueces... A los de su lado... Entonces... Se sienten... Con la impunidad... Y la legitimidad... Incluso... El valor moral de... De hacer lo que les dé... En gana... Aunque sea ilegal... Y sabiendo que... Que... No les va a pasar nada... Y que... Vamos... Para ellos... Está bien hacer lo ilegal... Pues en España... Pasa lo mismo... Todos los días con alcaldes... Presidentes de gobierno... Diputaciones... Etcétera... Todos los organismos políticos... Pues hacen cosas así... Como Robert De Niro en la película... Pues... Y están resplados por... La masa aborregada de la sociedad... Que no... Ve ni el bien ni el mal... Y le importa una mierda... Con tal de seguir ellos... Viendo para adelante... Pues no quieren problemas... No quieren meterse... Y... Y apoyan... La corrupción... Incluso el delito... Muy buenos días...